Ya estamos con Ricardo Anaya aquí en sus oficinas, en las oficinas centrales del PAN. Ricardo, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias Jorge. Hola Viviana. Ricardo, muchas gracias por estar aquí en todo personal. Gracias por la oportunidad. A ver, primer punto, un resultado que tiene en las elecciones del 5 de junio el Partido Acción Nacional, en que muchos dicen que ni siquiera ustedes lo esperaban, que fuera terminar así en todo tan positivo. Un muy buen resultado de unas buenas campañas, pero también implica, de cara hacia el futuro, responsabilidades nuevas. Primero hay que decirlo con honestidad. Por supuesto que sí superó nuestras expectativas. Hay que poner en el contexto histórico, el PAN, Jorge Viviana, nunca había ganado más de tres gubernaturas en una sola jornada. Ni siquiera los 12 años que estuvimos en la presidencia de la República. El pasado 5 de junio no solo superamos la meta de tres, sino que ganamos siete elecciones de gobernador. El PAN nunca había gobernado de manera simultánea más de ocho estados. Eso ocurrió un breve periodo de tiempo cuando Vicente Fox era presidente de la República. Ahora vamos a gobernar 11 estados de manera simultánea, 40 millones de mexicanos. Y algo que nos da también muchísimo gusto, duplicamos el número de mujeres presidentas municipales, particularmente en la elección del 5 de junio, tres capitales las ganamos con candidatas mujeres, el caso de Chihuahua, de Aguascalientes y de Pachuca. Entonces no hay duda, sí fue un resultado histórico para el PAN, un resultado, el mejor resultado que hemos tenido en elecciones locales. Ahora, como lo hemos platicado, pues lo importante es lo que ahora viene. Ahora Ricardo, el triunfo viene de la mano con una responsabilidad amplísima. Ese es el punto central. Yo le escuché alguna vez una conferencia a Carlos Carsolio, este alpinista extraordinario, el único no europeo, ya no digamos el único mexicano, el único latinoamericano, el único no europeo que ha escalado los 14 8 miles, las 14 montañas en el mundo de más de 8 mil metros. Y dice Carsolio que cuando se llega a la cima de la montaña, cuando se conquista una cumbre, por supuesto que se vale festejar, pero hay que festejar con moderación, con los pies bien puestos en la tierra, porque hay poco oxígeno en la cima y es bien fácil marearse. Y lo que fue un éxito se puede convertir en un desastre a la vuelta de la esquina. Y yo creo que esa es la reflexión que hoy nos tenemos que hacer en el PAN. Contentos, estamos, claro que sí, llenos de esperanza hacia las elecciones futuras, entusiasmados, pero con los pies bien puestos en la tierra, conscientes de que ahora el reto, la gran responsabilidad, es gobernar bien, cumplir lo que se ofreció en campaña, estar a la altura de las expectativas de la gente y con una claridad, si lo logramos, vamos a llegar en una condición inmejorable para en 2018 ganar la presidencia de la República. Para eso también se necesita que el PAN conserve, mantenga, lo que por lo menos en la campaña, a pesar de diferencias naturales, mostró, que es un margen de unidad que incluso sorprendió a algunos también. Definitivamente. El tema de la unidad explica en buena medida el resultado. Un resultado de esta magnitud siempre es multicausal, pero si yo tuviera que escoger tres causas centrales que explican el resultado, no dudaría en que una de esas tres es justamente la unidad del partido. Diferencias siempre va a haber al interior de un partido político, porque se procesan distintas aspiraciones que en muchos casos son excluyentes. No hay dos sillas, no hay dos que puedan ser candidatos. En todos los estados, Jorge Viviana, había cinco o seis aspirantes que buscaban la candidatura, pero pudimos procesar de manera ordenada, de manera civilizada, de manera democrática quiénes serían las candidatas y los candidatos. Y algo muy relevante, la mayoría de los grandes liderazgos del partido, más allá de corrientes, de proyectos futuros, todos se sumaron, recorrieron el país, estuvieron acompañando a nuestras candidatas y candidatos. No hay duda de que ese es un factor que explica el resultado. Y dicho de otra manera, si aspiramos en un futuro a tener un buen resultado electoral, tenemos a como de lugar que conservar la unidad en el PAN. ¿Van a procesar de la misma manera una candidata o un candidato para la presidencia de la República, que finalmente se tiene que definir ya dentro de poco, porque hay candidatos de otros partidos que llevan haciendo campaña durante muchísimo tiempo y ustedes ya están por definir y son varios los que la quieren? Te diría tres cosas. La primera, qué bueno que sean varios los que la quieren, ese es un buen síntoma. Problema en un partido político cuando nadie quiere ser candidato. Cuando hay posibilidades de triunfo, cuando el partido está fuerte, cuando uno siente en la calle que los ciudadanos dicen, sigan adelante, podemos ganar, pues es natural que haya muchos aspirantes. Yo eso lo celebro. Segundo, los tiempos los marca la ley. La ley es clarísima en establecer cuándo empiezan las precampañas, que es el periodo en el que los partidos estamos autorizados para realizar todos nuestros procesos internos. Esto es noviembre de 2017. ¿Por qué no lo podemos hacer antes? Porque la propia ley establece actos anticipados de campaña y actos anticipados de precampaña. No queremos sanciones, no queremos que nos inhabiliten a los candidatos. Y tercero, lo que tenemos que garantizar es preparar condiciones para que cuando elijamos candidatas y candidatos lo podamos hacer como lo hicimos en esta elección, de manera democrática, civilizada y en unidad. El partido no se puede dividir porque estaríamos desperdiciando una oportunidad, creo yo, histórica. ¿Qué les pasó en el 2000, la última elección? Sí, cuando nos hemos dividido hemos perdido. A ver, luego regresamos al 18. De hecho, hay un punto en las elecciones de este año que me parece muy importante, que por algunos ha sido minimizado y yo creo que tuvo mucho peso, que es la alianza con el PRD. Absolutamente. El diferencial de votos en algunas elecciones, a ver, tener alianza o no tener alianza es muy importante. ¿Cómo evalúas tú la alianza con el PRD? ¿Y cómo la ves ya con los cambios que ha tenido el PRD? Primero diría, fue una alianza exitosísima. De este tamaño es el asunto. No habríamos ganado ni Durango, ni Veracruz, ni Quintana Roo. Tres estados que históricamente han sido solamente gobernados por el PRI. Hoy seguirían gobernados por el PRI. No habrían conocido la alternancia si no hubiéramos sido en alianza. Basta ver la matemática simple de cuántos votos obtuvo cada partido político. No habríamos ganado Durango, Veracruz y Quintana Roo. Pero la conclusión es, las alianzas funcionan y las alianzas llegaron para quedarse. También debo decirlo, hubo otros tres estados en los que fuimos sin alianza. El caso de Chihuahua, de Tamaulipas y de Aguascalientes. Competimos solo con el emblema del PAN y también ganamos de manera contundente. Yo creo que hay dos reflexiones. Uno, el PAN tiene fuerza, sí. Puede apostar por sí mismo, sí. Pero no hay duda de que maximizamos de manera importantísima las posibilidades de triunfo cuando sumamos fuerzas con otros partidos. Y yo le reconozco al PRD una contribución fundamental en estos triunfos. Porque no hubo alianza, pero hubo, a ver, en Chihuahua o en Tamaulipas hubo una alianza casi tácita. Bueno, hubo muchas alianzas de facto. De facto. A ver, lo que pasa es que ahí mencionas algo muy importante, Jorge. En el fondo, pues la alianza más importante es la alianza con la sociedad, con los ciudadanos. Y esa está presente en toda campaña. Pero reduciendo el término alianzas a ir coaligado con otro partido político, pues no hay duda. Empezando por Veracruz, es el tercer padrón electoral más grande del país. Seguiría gobernando el PRI si no hubiéramos ido en alianza. ¿Cómo ves la posibilidad de mantener las alianzas? ¿A ti te gustaría mantener las alianzas antes del 18? Tienes el escenario de una elección más compleja todavía que la de Veracruz, que es la del Estado de México. Pero incluso al mismo tiempo que tienes la del Estado de México, tienes las municipales de Veracruz, Coahuila, Nayarit, que van a ser muy complejas. Así es. Primero tienes toda la razón. El proceso electoral del año que entra es un proceso muy importante, con tres estados que cambian gubernatura. Estado de México, Nayarit, Coahuila y el caso de Veracruz, que tiene elección para renovar todas las presidencias municipales. ¿Me gustaría conservar la posibilidad de ir en alianza? Definitivamente sí. Estamos abiertos a ir en alianza con otros partidos, sin olvidar, Jorge, que la principal alianza es la alianza con los ciudadanos, con la gente, con las causas de la gente, colocarnos en el lugar correcto en el debate público. Pero por supuesto que sí. No tenemos aún cerrado un acuerdo con otros partidos. Lo estamos explorando. Es parte de un proceso. Y en cuanto haya noticias, pues con gusto las compartimos. ¿El Estado de México cambiaría los resultados, sin lugar a dudas, si van en alianza o no? Si sí, sería un cambio muy importante. Sí, algo que pasa en el Estado de México es que la fuerza del PAN y del PRD particularmente son altamente complementarias. Porque el PAN tiene mucha fuerza en el corredor Naucalpan, Atizapan, Whisky-Lucan, el PRD, por ejemplo, en toda la zona de Nesa. De tal manera que sí son dos fuerzas muy complementarias, pero no hemos aún cerrado un acuerdo, ni estamos aún cerca de lograrlo. Estamos empezando a dialogar. El PRD acaba de cambiar su dirigencia, como ustedes lo saben. Su presidenta está en este momento concentrada en reagrupar las fuerzas al interior del partido. Hemos tenido primeras comunicaciones. Espero que en las próximas semanas podamos tener diálogos mucho más profundos para resolver, no tanto qué le conviene al PAN y al PRD, sino cómo logramos una transición democrática, particularmente en el Estado de México. A ver, dentro de esos puntos, cuando se habla de alianzas, hace seis años hubo alianzas. Oaxaca, Sinaloa, Puebla, pero en realidad fueron alianzas electorales y no se terminaron de reflejar en alianzas de gobierno. Aprendimos de esa elección. Yo creo que si cambia esa ecuación ahora y se ven gobiernos de coalición en Veracruz, en Durango, en Quintana Roo, la visión de los participantes de la alianza también puede servir. Tienes toda la razón. Justo ayer tuve una reunión con nuestro gobernador electo en Veracruz, con Miguel Ángel Llunes, y coincidíamos en esto. Si nosotros aspiramos a poder construir una alianza con otros partidos, el año que entra, empezando por los ayuntamientos del propio Estado de Veracruz, pero lo mismo el Estado de México, Nayarito, Coahuila, tenemos que demostrar que las alianzas lograron evolucionar. De simples alianzas electorales, auténticas coaliciones de gobierno. Y eso lo vamos a notar ahora que empiecen a nombrarse gabinetes, ahora que se empiece a definir quiénes van a integrar estos gobiernos en los que fuimos en alianza. Lo que dijimos, y ahora lo tenemos que demostrar, es que no eran alianzas solamente electorales, sino verdaderas coaliciones de gobierno, donde vamos a poner lo mejor de cada fuerza política en beneficio de la gente, en beneficio de los ciudadanos. Sí, porque hubo un momento, bueno, incluso en la época donde Fernando Gómez Montes estaba furioso de las alianzas, decía que tiene que ver el PAN con el PRD, que finalmente era un tema más de ideología, pero cuando tú ves los resultados electorales, finalmente si se puede conservar o si se puede hermanar de alguna manera las dos maneras de pensar y gobernar así, está bien. Y es un tema que siempre será discutible. Y adentro del PAN ha habido discusiones muy profundas, hay quien cree que el PAN debiera ir solo, no en alianza con otras fuerzas políticas. Yo lo que digo es que es la normalidad en el mundo democrático. El caso, por ejemplo, de Alemania. Ahora mismo sí gobierna la canciller Angela Merkel, pero postulada por su partido, por la CDU, pero la mayoría la conformó con el Partido Socialdemócrata. Es decir, la CDU es un partido ideológicamente muy similar al Partido Acción Nacional y el Partido Socialdemócrata un partido muy similar en términos de declaración de principios al PRD. Sí es posible que se pongan las coincidencias en un plan de gobierno y se tome lo mejor de cada uno de los partidos políticos. Y como sucede en otras partes del mundo, las diferencias importantes no se tocan durante el gobierno y se separan de la agenda común. Bueno, pero ahorita que pones el ejemplo de Angela Merkel, es una mujer, una presidenta de Alemania, que primero tiene un nivel de aceptación altísimo, ha hecho un gran trabajo y sus índices de aceptación están en un muy buen posicionamiento. Se tiene que encontrar un candidato, si piensan en la alianza para el 18, que sea compatible. El PRD te va a decir yo quiero a mi candidato y el PAN va a decir quiero a mi candidato. Ahí tocas un punto fundamental. Una alianza desde la perspectiva electoral tiene que pasar primero por un programa, pero segundo por definir quién va a encabezar. Y eso se discute en cada elección. Pero en la política mexicana parece que es al revés, ¿no? Y no puede ser al revés. O sea, en la política mexicana pareciera que es al revés. Primero pongámonos de acuerdo con un candidato y luego vemos qué programa lleva. ¿Sabes qué sucede? Para ser absolutamente franco, que son procesos que suelen correr en paralelo. Es normal. En cuanto se sientan las dirigencias a hablar del programa, pues en las mismas conversaciones se empiezan a explorar nombres, se acuerda a realizar encuestas, se discute sobre los perfiles. ¿Van a creer en las encuestas después de las últimas encuestas? Mira, yo creo que cuando se utilizan de manera adecuada esas herramientas pueden funcionar. El quererlas usar simplemente para predecir un resultado electoral ya nos demostró que es una mala idea. Pero identificar niveles de conocimiento, niveles de aceptación que tiene un personaje o que tiene otro, me parece que son instrumentos útiles. Pero en cualquier caso, y regresando al punto que me parece central, una alianza tiene que pasar sí por un programa, pero sobre todo también por definir quién va a ser la candidata o el candidato que encabece. Porque además estamos en un sistema presidencialista, no es un sistema parlamentario que ayuda mucho más a los gobiernos de coalición o a los acuerdos. Bueno, salvo en España que tienen otro problema. Pero en Alemania sí funciona. Bueno, tocas un punto fundamental, Jorge. Ahí hay una gran reforma pendiente en nuestro país. Una de las grandes reformas pendientes es que estas alianzas se puedan traducir en auténticos gobiernos de coalición con mayores garantías para los que formaron parte de la alianza en términos de cuál va a ser su participación en el gobierno. Ese es un pendiente que hoy resolvemos con convenios, con acuerdos, empeñando la palabra, pero creo que sería muy sano que fuéramos a una reforma para darle muchísima mayor solidez a las coaliciones de gobierno. A ver, platicábamos de los gobiernos locales que van a asumir, van a ser, tú nos dices, gobiernos tácitamente de coalición con quienes participaron en esas alianzas, pero también hay que destacar muy rápido. O sea, si el PAN o los gobiernos panistas o los que han surgido de las elecciones del 5 de junio no tienen resultados muy rápidos, en un contexto además donde el gobierno federal está teniendo dificultades también para sacar adelante sus cosas, se puede generar un vacío, el peor de los vacíos, que es el vacío de esperanzas. El reto es exactamente ese. Déjame decirlo con mucha claridad. De cara a 2018, creo que el voto de castigo contra el PRI va a ser enorme. Lo vimos en la elección del pasado 5 de junio. Creo que el rechazo de la gente hacia el PRI es mucho mayor de lo que todos nos imaginábamos. Por el otro lado, los ciudadanos no solamente decidieron no votar por el PRI. Tomaron dos decisiones. La primera fue no votar por el PRI, pero la segunda fue darle su confianza a una alternativa de cambio sensato, responsable, que es el Partido Acción Nacional. Morena no ganó ninguna de estas elecciones. Pero de cara a la elección de 2018, si nosotros fallamos en estos gobiernos, si no estamos a la altura de las expectativas de estos 40 millones de mexicanas y mexicanos que van a tener un gobernador emanado del PAN, pues la ecuación podría cambiar. Podríamos provocar que la gente decida no votar por el PRI, pero voltear a ver otra alternativa distinta que no sea el PAN. Por eso yo estoy entusiasmado, porque como nunca, el futuro del PAN está en nuestras propias manos. Si hacemos bien las cosas, si damos resultados rápido, como tú lo señalas, en estos 11 estados que vamos a gobernar, no tengo duda, llegamos a 2018 en una condición inmejorable, con una garantía para los ciudadanos de que sí hay posibilidad de un cambio, que no sea un salto al vacío, que es lo que yo creo que representa Morena y el proyecto de López Obrador, sino un cambio, pero un cambio sensato, un cambio responsable, un cambio para mejorar, un cambio para darle a México lo que México se merece, un gobierno honesto y de resultados. Porque la estabilidad, perdón, pero la estabilidad del país, si uno ve la estabilidad del país de los años 80, de mediados de los años 80, mediados de los 80, hasta el día de hoy, siempre se ha dado, nunca en un acuerdo electoral, pero sí en acuerdos tácitos de otro tipo entre el PAN y el PRI. O sea, sigue siendo una base de estabilidad para el país, a nadie le conviene tampoco un derrumbe absoluto del PRI. Yo te diría dos cosas, Jorge. La primera, tenemos profundas diferencias con el PRI. Sí, no, claro. Con claridad pintamos nuestra raya. Desde la fundación del PAN hasta el día de hoy. El PAN nace en 39 para combatir en buena medida lo que el PRI desde entonces representaba. Y hoy tenemos razones fundadas para decir que el PRI se tiene que ir del poder en 2018, que el PRI le ha fallado al país y estoy convencido debe haber un cambio y se lo ganaron. Por ineficaces, falta de resultados y por corruptos. Pero por el otro lado, con la misma claridad lo digo, sería gravísimo que la alternativa de cambio la representara este populismo destructor que propone López Obrador. A ver, según para ti, ¿qué está peor para el país? ¿El PRI o López Obrador? Las dos. Por eso tiene que haber un cambio. A ver, ¿tienes que escoger una disyuntiva? No, yo creo que definitivamente las dos. Y explico por qué. El PRI, por corrupto y por ineficaz, han fallado. Pero López Obrador, porque puede llevar a México a que México esté como hoy está Venezuela. No es una exageración. Van a cerrar el año con 700% de inflación, han duplicado la pobreza, hay desabasto. Eso es lo que sucede cuando se gobierna de manera populista con las ideas que tiene Andrés Manuel. Ahora, ¿qué sí se debe reconocer? Y aquí te doy la razón en el planteamiento, Jorge. El PAN ha sido responsable. Es decir, cuando otra fuerza política ha propuesto algo bueno para el país, hemos apoyado eso que es bueno. Nosotros propusimos, por ejemplo, la reforma energética cuando era el momento de la reforma. Cuando un barril de petróleo valía 100 dólares, habría sido extraordinario para México que la reforma saliera en esa época. El PRI se dedicó a bloquearla, a boicotearla. Ahora que ellos llegaron al gobierno y la propusieron, no cambiamos de opinión. Apoyamos una reforma porque estábamos convencidos que era buena. Apoyamos la reforma educativa porque a pesar de que la han implementado muy mal y ha habido errores gravísimos de comunicación que explican todos estos bloqueos y toda la parálisis económica que se está provocando, de fondo, tiene cosas correctas y por eso las apoyamos. Entonces, nosotros seguiremos siendo esa alternativa responsable que le da estabilidad al país, pero hoy lo tengo que decir con claridad. Tan dañino el PRI como la opción de Morena encabezada por López Obrador. Nos quedan unos minutos. Vamos hacia el 18. Para todo el mundo en el 18 hablábamos de nombres. Hay tres nombres. Margarita Zavala, Moreno Valle, Ricardo Anaya. ¿Esos son los tres nombres que hay en el PAN hacia el 18? Dos cosas. La primera. Qué bueno que haya muchos nombres. Sí, sí. Qué bueno que el PAN tenga alternativas. Es legítimo. Mi caso personal lo debo aclarar. Yo estoy concentrado en mi responsabilidad como presidente nacional. Creo que este no es el momento de definir quiénes van a ser candidatos en 2018. Y de lo que estoy convencido... ¿Te gustaría la presidencia? No creo que sea momento de definirlo. Creo que no me debo desconcentrar. Tengo que dar un buen resultado. Primero, para cerrar bien 2016, Viviana, de las siete elecciones que ganamos, cinco las tenemos impugnadas. Sacar un buen resultado electoral el año que entra con la elección del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Y habrá tiempo de platicar el 2018 cuando sea el tiempo oportuno. ¿De qué sí estoy convencido? De dos cosas. Uno, no nos podemos dividir. El PAN tiene que salir unido. Eso implica procesar de manera ordenada, civilizada y democrática quienes sean nuestras candidatas y candidatos. Y segundo, que si estamos unidos y gobernamos bien estos 11 estados, llegamos a una condición inmejorable para ganar esa elección y regresar al gobierno de la República. Pero ya no va a haber una división y una batalla interna como la que tuvo Josefina con Cordero, que finalmente acabó debilitando mucho al partido. El riesgo siempre existe. El reto es que lo entendamos, quienes hoy tenemos una responsabilidad en el partido, y que no solo lo entendamos, que actuemos en consecuencia y que busquemos mecanismos, método, diálogo para resolver en unidad la elección. Donde no necesariamente se tiene que ir a una primaria. La ventaja que tenemos, Jorge, es que nuestro estatuto da normas y establece tres caminos. Y los caminos dan para llegar a acuerdos, para que haya voto directo de los militantes, para permitir que voten los ciudadanos aun cuando no militen en el PAN. Es decir, el estatuto nos da las vías y las herramientas para que, si estamos a la altura del reto histórico, nos logremos poner de acuerdo. Que tú estés con mucha presencia nacional, no solamente por los espotes, sino por lo que tienes que hacer, recorrer el país. Pero que también lo estén haciendo Margarita y ahora Rafael, yo creo que abona al PAN. Yo estoy también convencido de eso. En general, digamos, luego se tendrá que dar la labor de síntesis de eso, pero abona al PAN. Lo creo absolutamente. Incluso tú declaraste, ¿no?, que finalmente parte de esta victoria había sido la presencia de todos los medios, de personajes del medio nacional en las campañas. Y qué bueno que haya muchos recorriendo el país y con aspiraciones futuras. El reto va a ser llegar a ese momento, me gusta, como lo bautizaste, el momento de la síntesis. Pues sí, eventualmente tendrá que haber una candidatura y tendremos que tener la capacidad de construir esa candidatura a partir de mecanismos democráticos y con mucho diálogo. Oye, me quedo una pregunta, nos quedan exactamente dos minutos, pero no quiero no hacerla. ¿Te molestaste porque Margarita fue a la convención demócrata? ¿Tú crees que hay que ser neutral ante la elección estadounidense? ¿Por qué eso es lo que no lo declaraste, pero se trascendió, se manejó como un trascendido tuyo? Absolutamente no. De hecho, nosotros tenemos una comisión de asuntos internacionales en el partido, la encabeza Marco Adame, que ha sido senador, diputado, gobernador, y estuvo en la convención representando formalmente al Partido Acción Nacional. Entonces, al contrario, a ver, yo en esto no tengo ninguna duda. Esos que dicen, y si llegara a ganar Trump, no tengo duda, es lo peor que le podría pasar a México y en esto tenemos que ser definidos y claros. Por supuesto que no es conveniente que el señor sea presidente de Estados Unidos. Ha sido terriblemente agresivo con nosotros y me parece que tenemos que dar la cara, que levantar la frente y no aceptar la indignación en la que él pretende colocarnos. Ricardo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias.